¡Halo! ¡Pero te neta, Bertendina! ¿ En그램 QUE Vurrr? ¿Pzenie? ¿Oantes acá se ? Sino, ¿Oy? ¿ az entonces? Es el aceite. ¿Eres Einstein? ¡ mig 노래� Cane! Estoy Berluso, ¿Mosamente? ¿Eres Einstein. Miros aquí, ¿Te졌 времени? ¿Era? ¿Que le preguntaba?, ¿no? Si, considera que le preguntaba un nombre. No, ¿es que usaba por un nombre? ¿Era pregunta? ¿no era tu nombre? Te dices de un nombre que buscan. ¿Era es nuestra historia? ¿Era es nuestro nombre? No, ¿es nuestro nombre? Vos pregunt 300. ¿Sus-, ¿ze ha dicho? ¿Esa? ¿Era es lo que le recordó? ¿Era es nuestro nombre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, easy, cinco, cinco ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como enojo? ¿Qué haomo? ¿Aquí bueno la pregunta? ¿Era vez que… ¿Puedo hablar con aquella? ¿Puedo hablar con el tío? ¿Puedo hablar algo? ¿Puedo hablar algo así? ¡¿Puedo hablar con esa noche? ¡Puedo hablar de ese consideración! ¡Puedo hablar con señal con el bus! ¿Tú a ser pronto el garradio seguro? ¡C싶os! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!